Miren señores, nosotros somos un reflejo cultural y económico de lo que pasa en Estados Unidos. No necesariamente en la política, donde no hemos copiado el modelo norteamericano, no lo hemos copiado ahí. En Estados Unidos hay un bipartidismo muy fuerte, en República Dominicana hay 8.000 partidos. En Estados Unidos también hay 8.000 partidos, pero aquí no hemos podido asentar el bipartidismo. De hecho, ahora mismo hay un tripartidismo porque los partidos aquí se dividen demasiado. Los partidos en Estados Unidos, los demócratas y los republicanos no se dividen. Trump es una amenaza para el bipartidismo en Estados Unidos porque el trumpismo perfectamente puede provocar una escisión y convertirse en una tercera fuerza sin problema. Tiene las condiciones, el trumpismo para... pero el conservadurismo le sirve de plataforma. Ahora mismo Trump es el principal líder del partido conservador norteamericano. Para que usted vea la crisis ideológica que hay en ese partido, que Trump es el líder. Es una crisis que también filtra a toda la sociedad porque Trump no debería dirigir ni una bodega. Honestamente hablando, las condiciones de Trump no es para dirigir nada más. Pero ese tipo de liderazgo donde la educación del pueblo no está basada en ciencias, sino en creencias, prende. En un foro científico, Trump no, no, no sirve, no es necesario, no es útil ni para arreglar las mesas. En un tren, en un espacio científico no, pero en un espacio de creencia, Trump se convierte en un super líder. Y la sociedad norteamericana abajo la manejan con creencia, aunque arriba se ganan todos los premios Nobel. Una vaina interesantísima de estudiar a la sociedad norteamericana. La sociedad que gana más premios Nobel del mundo tiene a Trump como líder. Un tipo que no, no, no tiene ni idea de lo que significa el más mínimo de los valores humanos. Es el líder de esa sociedad, señor Eloís. Fue presidente y puede volver a hacerlo. ¿Cómo? Si eso no es una contradicción, díganme ustedes qué es. Pero en términos políticos, los dominicanos y los latinoamericanos no copiamos mucho el bipartidismo. En mi país, en República Dominicana, tenemos tres partidos, porque los partidos siempre se dividen. Sobre todo aquí, que no hay diferencia en izquierda y derecha, un mismo sistema, todo el mundo hace lo mismo. Tampoco la política se estudia. Y aquí, en realidad, lo que se estila es que los partidos que tienen una determinada, un determinado, que pasan de un periodo en el poder, se pelean por el poder. Y se divide en el PRD lo hizo. El Partido de la Liberación Dominicana, después de 20 años, también se dividió en dos. Y el Partido Reformista no se dividió porque Balaguer fue su único líder durante toda su vida. Y luego que se fue, el partido se lo tragó el PLD en el poder. Y no se ha dividido como en diez, pero no tiene impacto la división. Entonces, nosotros no reproducimos en términos políticos partidarios el modelo norteamericano, pero sí en términos culturales, en términos económicos, en términos alimenticios, en términos musicales. Todos somos un reflejo de lo que Estados Unidos hace. De hecho, Estados Unidos es el país que nos ha definido institucionalmente. La vicepresidencia, perdón, la presidencia, el Congreso, el Código Monetario y Financiero, la ley de lavado de activos, la ley de asesor a la información, la ley de fideicomiso, el sistema de tierra, el sistema de propiedad privada. Todo lo copiamos de Estados Unidos, todo lo hemos copiado. Pero han pasado en estos días algunas cosas que yo espero que nosotros no copiemos de los norteamericanos. Estamos hablando del caso de Carson Tucker, el principal presentador de Fox News, que es la cadena, que es otra cosa que aquí nosotros no copiamos. En Estados Unidos, las dos cadenas principales de noticias, que son Fox y CNN, una asume posiciones demócratas, que es CNN normalmente, y otra asume posiciones conservadoras, que es Fox News. De hecho, Carson Tucker, el presentador de noticias de Fox, que fue despedido por mentiroso, en el día de ayer, trabajaba en CNN. Y yo creo que a Carson Tucker lo votaron de CNN, porque yo lo seguía. Había un programa que se llama The O'Reilly Factor, que después él sucedió, él sustituyó en el horario primetime de Fox a ese programa, The O'Reilly Factor. Y creo que desde el principio de la década está en ese horario de Fox. Y entonces cogió los primeros planos cuando Trump ganó en el 2016 y se convirtió en una bocina de Trump. En una bocina del trumpismo. Y cuando Trump pierde las elecciones en el 2020, Trump empieza a decir que le hicieron fraude, que quiso arrastrar a Mike Pence, el vicepresidente. Y el vicepresidente dijo que no, que no se iba a meter en eso. Y vamos a hablar de Mike Pence más adelante por dos razones, lo ponemos ahí. Entonces, este señor, Carson Tucker, estaba en ese horario de primetime, repitiendo todo lo que Trump decía de que le habían robado las elecciones. Tucker Carlson, es al revés el nombre de él. Y la decía sin ningún fundamento, sin ningún fundamento. Decía mentiras, decía. Y una empresa que se llama Dominion, era la empresa encargada de proveer el servicio de voto electrónico en Estados Unidos. Una parte vota por correo, otro vota en electrónico. Y esa empresa decía que nosotros no hemos hecho nada malo. El voto fue así. Y ellos seguían diciendo que la empresa favoreció al presidente Biden y a los demócratas. Entonces, ¿qué hizo la empresa? Demandó a Fox News. Y esa demanda, obviamente, inició por las mentiras de Tucker Carlson. Pero como Fox lo mantuvo, a pesar de todas sus mentiras, la empresa dijo. Ah, pero tú te estás solidarizando con él. Ustedes son cómplices en este agravio. ¿Y qué hizo la empresa Dominion? Demandó a Fox News por 1.600 millones de dólares en el 2020. Por difundir mentiras. Mentiras. No digo fake news porque yo no creo en el concepto de fake news. Mentiras son mentiras y verdades son mentales. Y verdades son verdades. ¿Qué es una mentira? Lo que resiste el método científico. Lo que es una verdad, perdón. Lo que resiste el método científico. Todas las verdades para mí son provisionales. ¿Hasta qué? Hasta que un argumento venga y la fortalezca o la destruya. Son provisionales. Todas las verdades. ¿Por qué? Porque se conoce muy poco del universo para construir verdades absolutas. Solamente conocemos el 4% del universo. No sabemos de dónde viene la vida, de dónde viene la materia, de dónde viene la energía. Entonces no podemos estar hablando de verdades. Ahora, la mentira sí, sí, sí se puede ser absoluta. ¿Cuándo? Cuando no resisten el método científico. No resisten la prueba, no resisten la observación, no resisten los argumentos, no tienen lógica, no pueden ser verificables, todo. Como esa que decía este señor, que decía que Tucker Carlson, que Dominion, la empresa que proveyó el servicio de voto electrónico, había favorecido a Biden y que a Trump le habían robado las elecciones. Con ese discurso, Trump recaudó muchísimo dinero después del proceso electoral. Ese pataleo que terminó en el asalto de enero del 2020 al Congreso. Entonces, ¿qué pasó ayer? Que la empresa Dominion forzó a Fox News a ofrecer una negociación. ¿Y cuál fue la negociación? Fox se compromete a pagar 780 millones de dólares. Déjame revisar el dato. 787 millones de dólares se compromete a pagar Fox. ¿Para qué? Para tumbar la demanda de 1.600 millones. Le salió barato, le salió por la mitad y sabían que iban a perder. Entonces, ¿qué hizo Fox? Se llevó a este mentiroso. Se llevó a Tucker Carlson. ¿Qué ahora le va a costar conseguir trabajo? ¿Por qué? Porque todo el mundo ahora lo va a ver como un mentiroso. Un mentiroso porque yo me puedo equivocar por aquí. Y si viene una empresa o una persona y me dice, José Lalu, lo que tú dijiste, mira, tú dices que hay tres razones para que el hombre maltrate a la mujer. Tres causas principales que son dimorfismo, religión y economía. Mira, Lalu, yo encontré que eso no es así. Mira los argumentos aquí. Yo no tengo problema. Yo digo, bueno, yo no quiero tener la verdad. Yo quiero promover la verdad, pero lo que yo no tengo tiene que ser mía. Tú encontraste tu argumento, cambio el mío y pongo el tuyo. ¿Cuál problema es? Importante eso. O mira, Lalu, tú dijiste que la empresa tal se cogió una tierra en Pedernales. No, mira mi título, yo no me lo cogí. Ah, pues ya. Yo digo, mira su título, él no se lo cogió. Pero estos tipos. Estos tipos seguían diciendo que Trump le habían robado las elecciones, sabiendo que era mentira, insistían en la mentira. ¿Por qué? Porque el trumpismo tiene tres fundamentos. Yo creo que son cuatro, pero tres. El primer fundamento que lo vamos a ver ahora en el análisis del video que le hicieron al presidente Biden. El primer fundamento del trumpismo es la mentira. Por eso Carson Tucker habla mentira, es trumpista. El segundo fundamento del trumpismo es la ignorancia, promover la ignorancia, las creencias, las tradiciones, los mitos, los ritos, no la ciencia. El caldo de cultivo del trumpismo son las creencias en la ignorancia, porque ahí es que ellos pueden crecer. En la ciencia no pueden crecer, en la ignorancia. Y el tercer elemento del trumpismo es promover el miedo, ignorancia, miedo y mentira. Esos son todos los tres fundamentos. Ignorancia, miedo. En esa ignorancia metan el racismo, el aborto, la vaina medioambiental, el tema medioambiental, que ellos lo desconocen, el calentamiento global. Creen que hay gente blanca y negra, los blancos no existen, el negro es una protección solar que crean los que viven en la sabana. Entonces promueven ideas sobre la base de la ignorancia de la gente, de la mayoría de la población común, promueven la mentira y promueven el miedo. Esa es la base de cultivo, el caldo de cultivo del trumpismo es eso. Entonces. Por eso ahora Fox News le tuvo que pagar a la empresa 787 millones y votan a Carson Tucker de Fox. Le dudo que vaya a conseguir trabajo porque ya CNN lo votó. De allá no le renovó contrato. Habría que ver. Los trumpistas le pondrán una plataforma digital porque a los trumpistas como promueven la mentira, ellos lo justifican todo y para ellos es natural mentira. O sea que para los trumpistas Carson Tucker va a seguir siendo un héroe. Va a seguir siendo un héroe. La mitad de los norteamericanos lo van a apoyar, aunque aunque haya sido despedido por mentiroso y le haya costado esa mentira a Fox 787 millones. Porque Fox cree en eso, no es que Fox está arrepentido de Carson Tucker, no es que sus acciones se cayeron en la bolsa y por eso es que Fox está despidiendo a Carson Tucker. Si fuera por Fox lo deja ahí porque lo tiene ahí 10 años hablando mentira. Y eso, señores. Ahí nosotros no copiamos tanto a los norteamericanos en el tema de la de cómo los medios se radicalizan. Pero es una es un espejo en el que debemos mirarnos, porque nosotros lo que hacemos comunicación no podemos estar. Acabando con las personas y las instituciones sin tener pruebas. Yo mismo me pongo como ejemplo. Yo mismo me pongo como ejemplo. Y yo solamente he tenido una demanda en casi 20 años que tengo en los medios. Una sola. Y lo que hice fue que me retracté. Tuve el valor de echar para atrás lo que dije, porque lo que dije no es que yo no estuviera diciendo la verdad. Es que yo no lo podía probar. Me eché para atrás y listo. Y listo. Una sola vez me ha pasado eso. Pero tengo la humildad suficiente como para que si me equivoco no insistir en la mentira. Que ahí es que está el problema. Si tú diste disculpas ya no progresan las demandas por difamación. Y todo el que esté en estos medios puede cometer el error. Lo importante es tener la humildad necesaria para corregir. Que eso no lo hace Carson Tucker. Porque es un mentiroso de profesión. Su profesión es mentir. Entonces con relación al presidente Mike Pence. Que era lo que quería decirle ahorita. Trump elevó un recurso para impedir que su vicepresidente testificara sobre las conversaciones. Que ellos sobre las conversaciones que ellos tuvieron después de las elecciones de 2020. Recuerden ustedes que. Recuerden ustedes que Mike Pence tiene testimonios fundamentales por el caso del asalto al Capitolio. Trump tiene varios temas pendientes. No solamente lo que le pagó a Stormy Daniels. La prostituta de Enquirer que le iba a ver. Que el dueño de la revista Enquirer le pagó dinero para que ella no publicara su relación con Trump. Y le pagó dinero de la campaña. Ese es lo que está en Nueva York. Pero tiene también el tema de la trama rusa. Que por eso le encarcelaron a varios de los colaboradores. Y tiene el asalto al Capitolio. El asalto al Capitolio. Y tiene la evasión de impuestos. Trump tiene cuatro temas importantes. Que enfrentar en la justicia en los próximos meses. Y él está evitando que Mike Pence se convierta en testigo. ¿Por qué? Porque lo más probable es que Mike Pence también se convierta en su competidor interno en el Partido Republicano. Porque Mike Pence ha dicho que pudiera correr por la candidatura presidencial. Por la candidatura presidencial. Es conservador, pero no es trumpista. Aunque Trump le dio la oportunidad de ser su vicepresidente. Porque Trump necesitaba ganarse el ala más político profesional de los conservadores. No los emocionales nada más. Y Mike Pence es un tipo que es trumpista. Que es conservador. Es republicano, pero no es trumpista. Y ahora, al parecer, pudiera enfrentar a Trump. Es mucho más moderado que Trump. Y habría que ver. Porque el partido republicano está dividido entre trumpistas y republicanos. Y Mike Pence pudiera, pudiera darle una buena batalla interna al presidente, al presidente Donald Trump. Ahora, ¿cómo han reaccionado los trumpistas ante el anuncio del presidente Joe Biden? Que yo digo que ha puesto buenos números. Es un buen presidente. Está haciendo una buena gestión. Se lo reconoció en las elecciones. El resultado de las elecciones de noviembre. Son un reconocimiento de noviembre del año pasado a la gestión de Pence, de Mike Pence. Está gestionando bien la economía. Tiene controlado el desempleo. Ha hecho frente a los choques de los bancos. A todo eso. A las crisis bancarias. Pero yo pienso que las señales de deterioro cognitivo no son una buena carta de presentación. Y pienso que el presidente Joe Biden no debería presentarse. Debería debería dedicarse al descanso para ver si puede frenar una enfermedad que es muy progresiva y es muy agresiva. El deterioro cognitivo no se la causa porque nadie tiene un diagnóstico de eso. Eso no es público. Pero Trump lo va a forzar hasta el límite. Y ya lo empezaron a hacer. Vamos a ver cómo respondió el trumpismo al lanzamiento de precandidatura a la reelección del presidente Joe Biden. Un futuro caótico. ¿Qué pasaría si el presidente más débil ganaría la reelección? Dicen que el futuro será negro si él vuelve a ser presidente. Si no muestran argumentos ni da, pero así es. Que no merece cuatro años más para seguir destruyendo el país. La preocupación por la edad. Ellos no llegan al tema de tratar el tema de deterioro cognitivo. La edad no va a ser factor porque Trump y Biden son de la misma generación. El problema es que Trump desde el punto de vista mental no presenta ningún tipo de deterioro, pero Biden sí. Y por eso yo creo que. Bueno, y ahí ya entonces eso es lo de Mike Pence, el presidente. Ha reaccionado el partido, el trumpismo frente a Biden despiadadamente, acusándolo con el tema de la edad y de la debilidad frente a los a los conflictos que tiene Estados Unidos en el mundo, sobre todo con China y por lo de Taiwán y con Putin por lo de la guerra de Ucrania. El presidente Xi Jinping habló con Zelensky, el presidente ucraniano, y le dijo lo siguiente. Le dijo una guerra nuclear no beneficia a nadie. O sea, el hecho de que China haya incluido en la ecuación del conflicto de Europa Oriental, el tema nuclear es preocupante. Yo tengo meses, años, porque ya el conflicto cumplió un año, de Ucrania diciendo que el objetivo de Estados Unidos tiene que ser evitar que China y Rusia se junten porque se complementan demasiado bien. Son dos países autocráticos dirigidos por una persona, un dictador, un partido. No hay instituciones, no hay contrapeso, se hace lo que diga el partido chino y se hace lo que diga Putin en Rusia. Y Europa y Estados Unidos financiando Ucrania están empujando una alianza china-rusia. Y eso sería muy peligroso porque se conformaría un gran bloque de una superpotencia nuclear, como Rusia, con una superpotencia económica y tecnológica, como China. Y ahí el mundo tendría problemas, pero eso lo vamos a hablar en un próximo capítulo.